¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien, amarte bien Ha sido magia, sí, el día en que te vi Ha sido fantasía pura desde que te vi El primer beso nuestro nunca olvidaré Hace tiempo te buscaba y no me imaginaba Lo fácil que era entregarte mi alma Cuando el amor te llega, te atrapa y te desarma Oh, 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 oh Quizás Te amo el que te viva, sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esa vida Te amo yo Te amo cuando callas, si me besas sin control Te amo como un niño cuando tiene una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Amarte bien es la voz de Morgan en el escenario de la fábrica de estrellas Esperando la nota más alta para no ser nominado Qué linda letra, qué emoción para todos los enamorados Fernando, su opinión, por favor Morgan Estamos en una etapa donde creo que yo te estoy notando Que has entrado en un tiempo de confort O sea, muy, muy estable No sé, falta una explosión de parte tuya No sé si es la canción, porque tampoco vamos a pedir más De lo que se puede dar en una canción que no tiene tal vez mucha melodía Pero sí necesitamos de que algo en ti despierte, Morgan Siempre has sido un cantante muy estable Que siempre nos ha dado lo mismo Entonces, esa es mi percepción No sé, mis compañeros también van a poder opinar Pero me falta algo que es necesario que tú des en el escenario ¿Qué opina el resto del jurado? ¿Ven un conformismo en el trabajo de Morgan? Lisbeth Yo estoy muy de acuerdo con Fernando Falta eso que te hace poner la piel de gallina Y te da ganas de levantarte y emocionarte y todo eso Estoy de acuerdo con Fernando Que él entró en un estado de comodidad Donde siempre es lo mismo Siempre parece como si cantara la misma canción Entonces, este... No sé, falta eso Que estalles, que hagas, que todos digamos ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Por qué no hay esa explosión que te pide el jurado, Morgan? Así como ellos no saben definir, creo yo, al punto Que es lo que me falta Yo tampoco, no logro encontrar qué es lo que falta La enseñé muchísimo la canción, de verdad Que fue una canción con la que me gustó Te estamos diciendo que le falta fuerza Te falta estallar, dijo Exactamente, Fernando dijo, te falta estallar Y yo te digo, te falta la fuerza Morgan, quiero sumarme a los chicos Es un tema de... Yo noto como si estuvieses algo desanimado Esa es la palabra Y eso se ve en la canción No es lo mismo decir Amarte bien, amarte bien Está afinado, es rítmicamente correcto Pero entonces, amarte bien, amarte bien Eso es otra cosa Ahí estás soltando, estás metiendo todo Eso es lo que nos queríamos Lo que queremos son que te sueltes, que explotes Aunque sea mal O sea, desanimado, esa es la palabra Te noto, te sentís mal Estás incómodo o algo así en la competencia No, no, la verdad estoy muy bien Es más, es una de las galas donde mejor me encuentro de la voz Y estaba muy tranquilo, muy tranquilo Muy relajado en la semana Ya muy tranquilo tal vez Capaz Bueno Bueno, Anita, quería pedirte un favor Que esta flor que me acompañó en esta gala Que personalmente la disfruté Y bueno, salió del corazón estas palabras Quisiera que me hagas llegar a mi novia esta rosa Por favor ¿Esta rosa para? Está aquí presente Se la vamos a hacer llegar, por favor, a su novia Que está en el público, como siempre Ya está, se da el encierro Sabés que no podemos tener contacto con nuestros seres queridos Pero bueno, este detalle Vamos a hacerle llegar esta florcita a Morgan En la preocupación por...